La Buena Semilla La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroi, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. La Semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 4 y 5. Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Los pies lavados. Primera parte. En la antigüedad, la gente caminaba descalza o usaba sandalias. Por ello, cuando uno era invitado a comer en una casa, un siervo le lavaba los pies. Así estaban frescos y limpios. Para el jefe de familia era una forma de honrar a sus invitados. En la última cena de Jesús con sus discípulos, nadie había hecho este trabajo. Entonces Jesús se levantó de la mesa, se vistió como un siervo, es decir, ató una toalla a su cintura y lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué recuerdo grabaría en sus memorias? Él, el maestro, se puso a sus pies, cuando normalmente esta tarea era de los siervos o esclavos. Por medio de este ejemplo, el Señor nos enseña que la verdadera grandeza está en la humildad. Antes había dicho a sus discípulos, El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 11 y 12. Pedro no quería que el maestro le lavara los pies, pues era consciente de su indignidad y de la grandeza de Jesús. Pero el Señor insistió, diciéndole, Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 8. Tener parte con el Señor, es compartir pensamientos y afectos con Él. Es la expresión de la comunión. Por medio de esta respuesta a Pedro, Jesús muestra que no podemos tener comunión con Él, si mantenemos los pies sucios. Es decir, si no aceptamos ser purificados moralmente. Mañana continuará. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch Meditando en la palabra de Dios. Música 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 Gracias por ver el video.